Tiene la palabra el diputado Carlos Gutiérrez. Gracias, Presidente. ¿Se me escucha allí, Presidente? Perfecto, alto, claro y firme, Diputado. Muchas gracias. Presidente, yo que no me he considerado en esta sesión ni agraviado, ni ofendido, ni estoy ofuscado, pero que no he hecho yo ni en nombre de mi bloque, el bloque del Córdoba Federal, uso de algún mecanismo para tener más tiempo para debatir otras cosas que no sean el proyecto que estamos tocando. Le voy a pedir la anuencia de un par de minutos más, porque no quiero dejar pasar la oportunidad respecto de algunas situaciones que se han generado al principio de esta sesión. Mire, Presidente, nosotros, y creo que muchos otros en este país que ocupan el lugar de oficialismo, de oposición, tenemos problemas identitarios. La verdad que yo no veo que quienes están y no les alcanza verdaderamente el tiempo material de las 24 horas para resolver los cuantiosos y algunos novísimos problemas que ha traído aprejada la pandemia. No veo, por ejemplo, a los gobernadores que tengan problemas de identidad, ni creo tampoco que ningún argentino haya dejado de identificar a cada uno de ellos el rol, el espacio que ocupan, pero sí creo que los argentinos tienen claro cuáles son las diferencias de actitud frente a la pandemia. No veo, Presidente, tampoco problemas identitarios pasando de los gobernadores, ni siquiera en muchos diputados de la oposición. Y los veo muy interesados no en discutir y discutir y discutir y de pelearse como perros y gatos, sino que los veo muy interesados en ver de qué manera le ganamos con tiempo al porvenir, a lo que tenemos que empezar a discutir respecto de cómo y cuáles son los caminos para salir de esta pandemia. Tampoco veo con problemas identitarios, permítame, Presidente, y me caigo mucho más allá, y rindo un homenaje con esto a los voluntarios, a los militantes incluso, a los denostados militantes políticos que hoy, como nos ha ocurrido y nos ocurre diariamente en muchos barrios de Córdoba, por ejemplo en Barrio Bajo, Pueyrredón, quien termina siendo el fiador para que una familia numerosa abandone su domicilio y se traslade a un lugar de aislamiento, es ese dirigente político, es ese voluntario que no tiene problemas identitarios tampoco, señor Presidente. Quiero decir con esto, y no quiero extenderme más, pero quería y sentí la necesidad en nombre del Bloque Córdoba Federal de expresarlo, Presidente, porque verdaderamente aquel que se considere agraviado y que se considere incurso en algún tipo o en alguna tipología o categoría especial de oposición, que se haga cargo. Yo la verdad que lo que identifico son dirigentes, muchos de ellos muy valiosos de oposición, que hoy no por nada gozan del reconocimiento de cada una de sus jurisdicciones porque han aceptado que cuando uno está perdido, como está la humanidad frente a la pandemia, como estar perdido en el bosque, Presidente, lo peor que se puede hacer es no trazar un rumbo, de andar un día para un lado y otro día para el otro, porque así es como se termina dando vuelta y girando en falso y no se llega a ningún lado. Y por eso también me ha preocupado y me preocupa algunas consideraciones que llevan a pensar que este proyecto que nosotros tratamos, pero que incluso que hemos tratado otros, el que venga que vamos a tratar en esta sesión o los que hemos tratado la semana pasada estarían incursos en una especie de minusvalía por el hecho de que hemos logrado consensos y que esto supondría, vuelvo a decir, el no reunir la categoría para estar dando a este Congreso las discusiones de fondo. Quieren pelearse algunos, quieren encontrar los temas que dividan a los argentinos y no lo que nos una para el combate a la pandemia. Por eso nosotros hemos votado negativamente el apartarlo del reglamento y quería, Presidente, dejarlo perfectamente claro. Y yendo concretamente al proyecto, Presidente, nosotros tenemos una certeza que es el que el regreso... Bueno, gracias, Presidente, pero por eso le pedí un minuto más. Tenemos claro que el regreso a las clases va a ser ya, digamos, de una manera totalmente distinta por mucho tiempo, por más que también no queremos entrar en una falsa discusión de presencial versus virtualidad en la relación educativa, porque ninguno de nosotros tiene absolutamente duda de que los chicos tienen que volver a las aulas. Pero eso no sabemos tampoco en qué tiempo va a ocurrir. Y por eso necesitamos tomar, como en este caso, más allá que algunos consideren que son proyectos de ventiritas, parece ser, por sus consideraciones, medidas que permitan la continuidad de las trayectorias educativas, Presidente. Y para eso la pregunta es, ¿el sistema educativo de nuestro país cuenta más allá de los déficits, más allá de las brechas que indudablemente hay que cubrir, cuenta con las herramientas tecnológicas? Sí, Presidente, lo cuenta. Y en este sentido, en los últimos años hemos tenido avances muy importantes. Por eso yo me atrevo a contar lo que muchos ya conocen, que es precisamente en nuestra provincia de Córdoba la experiencia de las escuelas PROA, que son escuelas especializadas en el desarrollo de software, de biotecnología, y que precisamente suponen un modelo de elementos de trabajo colaborativos que han llevado adelante y llevan adelante una importante tarea en el sentido y en el espíritu esta modificación del artículo 109 están marcando, señor Presidente. Mire, Presidente, las brechas existen, pero las brechas, más allá de algunos infantilismos, como enfermedad infantil, mejor dicho, de algunos izquierdismos, que como enfermedad infantil algunos ya hace muchos años caracterizaron, lo cierto es que nosotros necesitamos, como dijo el diputado Fernández y tantos otros colegas, inversiones, como la que hemos hecho en Córdoba plantando junto a los gasoductos troncales casi 5.000 kilómetros de fibra óptica. Eso es acortar la brecha. En ese camino nosotros vamos a seguir y en ese camino nos van a encontrar. Adelanto el voto positivo a la presente ley, Presidente. Gracias. Gracias, diputado Gutiérrez.